¿Qué pasa con los incendios? ¿Qué pasa con los incendios? Incluida desde el ahorro de la energía, el mejor uso de los combustibles, etc. Cambio climático nos ha llevado a, en el caso nuestro, por ejemplo, a tener un estrés hídrico. Es decir, lo escuchamos como sequía. Eso impacta, por ejemplo, en tener un combustible más seco. Tenemos un combustible más seco, prende más rápido, tiene menos humedad. Por lo tanto, combustible, una característica. Segundo, tenemos mayor actividad y mayor interacción entre la actividad humana y la naturaleza. Es decir, las ciudades se expanden. ¿Y se expanden hacia dónde? Hacia donde efectivamente probablemente hay bosques, hay naturaleza, hay actividades productivas. Que, por lo tanto, hace que esta interacción entre recurso natural y ser humano sea más intenso. En Chile no tenemos, o prácticamente en menos del 1%, los incendios provocados por, por ejemplo, un rayo. Es insignificante desde el punto de vista estadístico. Y, por lo tanto, estamos hablando de que el 99% de los incendios son generados por acción humana. Pero ahí hay que ser cuidadoso. Esa acción humana no es necesariamente intencional, no es necesariamente criminal. Y, por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con enfocarnos en eso para justificar lo que debemos mejorar. Y ahí, dadas esas condiciones, por lo tanto, que son conocidas, son relativamente estables, Nosotros podemos proyectar también, entonces, que esta pequeña cantidad de incendios se nos está escapando, por ejemplo, en una condición de combustible seco. Es decir, son incendios que se propagan, que se encienden rápidamente, pero que, además, se propagan muy rápidamente. Se van a propagar y van a crecer hasta que tú tengas una barrera natural, tú tengas una barrera o algún elemento que sea capaz de detenerlo, que no haya nada más que se pueda quemar o que, de una otra manera, tengas un combate eficiente. Lo que está en manos nuestras, probablemente, y más a la mano, es la capacidad de establecer recursos para el combate. Y ahí, probablemente, tenemos una debilidad importante, precisamente porque se nos están propagando demasiado rápido y cuando ya supera cierta cantidad, nuestras capacidades como Estado no están siendo lo suficientemente potentes en términos de rapidez y agresividad para contener ese incendio en sus fases iniciales. Porque ya cuando crece demasiado, es muy complejo. Y un poco relaciona lo mismo, o sea, el problema está en que nos damos cuenta tarde de los incendios, o sea, como que los desestimamos hasta que ya crecen mucho, o que más allá de eso nos damos cuenta a tiempo, pero así todo no están las condiciones, ni los recursos, ni las tecnologías para poder ponerle fin y evitar que se produzcan tragedias como las que ya hemos conocido. La logística es muy compleja de obtenerla en el momento de la emergencia, por muchos recursos, incluso económicos, que tengas. Por lo tanto, no sirve funcionar sobre el daño, y por lo tanto hay que anticiparse. Y lo que ocurre es que estamos llegando a las temporadas de incendios forestales, no solamente esta, yo quiero darte un dato, esta probablemente no sería extraño que sea la tercera temporada más destructiva en la historia de que hay registro en Chile, que es la década de los 60. Pero también quiero darte otro dato, si eso ocurre, en los últimos cinco años, tres años van a haber concentrado las tres temporadas más destructivas en la historia de que se lleva registro. Por lo tanto, estamos frente a una situación que no es excepcional. Lo que está pasando esta temporada, probablemente, es que nos está pasando la cuenta de manera significativa, el no tener la logística instalada antes de que comiencen estos periodos críticos. Y esa logística quiere decir con este 1%, y para ello requerimos, y si uno toma el ejemplo de otros países, requerimos capacidades más grandes, de descarga más grande. Y eso implica aeronaves que descarguen entre 4.000 y 6.000 litros, obviamente con el uso de retardante o líquidos o elementos químicos que son compatibles con la naturaleza, pero que, de una u otra manera, son capaces de ayudar a que el agua sea más efectiva en contextos de alta temperatura. Ahora, básicamente, entonces, porque uno ve esto de los incendios en redes sociales, suben, no sé, se gasta tanto en la política, y por qué no gastan en un avión, esa es la imagen del avión. Esa afirmación, por ejemplo, esa creencia, ¿es así? O sea, efectivamente, ¿se está invirtiendo poco en este tipo de tecnologías para poder combatir los incendios? Yo te diría que lo más complejo es que a mí me da la sensación que estamos frente a una forma de hacer las cosas, que no es propia de un gobierno en particular, porque si nos vamos desde Torres del Paine, para ser concretos, cuando se puso este tema en la mesa, cuando se empezó a poner este tema en la mesa, en Torres del Paine el incendio comienza y a las 72 horas estaba totalmente descontrolado, es decir, hubo 72 horas para generar control, pero la logística más potente llega a las 72 horas cuando ya había 9000 hectáreas quemadas. Entonces, ahí se pone este tema y se empieza a discutir este tema, y esta forma de hacer las cosas ha hecho que no cambiemos. No sé si le tememos a lo desconocido, queremos estar permanentemente reinventando la rueda y no mirar más allá de la cordillera, pero la verdad es que aquí probablemente no estamos frente a una discusión presupuestaria. ¿Y por qué quiero señalar esto? ¿Cuándo vamos a estar frente a una discusión presupuestaria? Cuando yo te diga, necesito esta logística y esto es lo que me cuesta, y tú como ejecutivo, como gobierno, como presidente o presidenta de la república, y como congresista en otro caso, van a decir, o como ministro de Hacienda, la caja no da para eso, pero hasta el momento esa discusión no se ha dado. Aquí no se ha puesto sobre la mesa lo que se necesita para este tipo de incendio. Más aún, el martes pasado estuvo el director de la CONAF, y lo podemos ver en los medios de prensa, porque lo dijo en noviembre también, él ha reconocido las cifras, pero también ha reconocido y ha dicho que está todo bien, que los recursos que están y que tenemos hoy día están bien. Por lo tanto, eso lo único que hace es ratificar que aquí nunca hemos estado frente a una discusión presupuestaria, por lo tanto, difícilmente podemos pensar que esto sea un problema de dinero, porque nunca hemos llegado a esa discusión. ¿Por qué se resisten? Simplemente a cambiar esta configuración del combate, que implica establecer mayores capacidades para combatir, específicamente en materia, por ejemplo, aérea, que cuando uno toma el caso de Australia, Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, por ejemplo, uno ve que hay aeronaves más grandes. Pero quiero tomar un tema que tú señalaste con el tema de las redes sociales, y ahí hay que ser cuidadoso de esta cosa que te aparece la foto del avión. Yo quiero insistir que nuestro paso es de 4.000 a 6.000 litros de capacidad de descarga, porque yo veo de repente en Twitter y aparecen unos aviones que se ocupan en algunos países, pero que para nuestra realidad todavía no es el paso a considerar, y que son aviones que liberan o descargan sobre los 10.000 litros. Tienes aviones DC-10, tienes aviones Hércules adaptados, y otro tipo de aviones que liberan incluso o descargan hasta 18.000 litros. Pero hay razones técnicas que hoy día y de estrategia que no justifican en Chile tener ese tipo de aeronaves, sino que la escala se sube peldaño a peldaño. El peldaño que nos está faltando es de 4.000 a 6.000 litros. Vamos a hacer una nueva pausa y, por supuesto, seguimos conversando sobre estas materias y sobre lo que tiene que ver con esta discusión sobre la prevención. Lo que de repente siempre se llama es, efectivamente, en Chile hay una cultura que se ha ido instalando de la prevención o definitivamente eso de botar el pucho, eso de hacer la fogata, todavía persiste de manera constante acá en ese sentido. Pausa y regresamos de inmediato. Los Andes Isla Negra El Quisco San Antonio Santa Cruz Curico Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y haz acciones de prevención en las áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile